Aquí Mewel y Mewel comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y hoy vamos a ver un montón de spots de el señor Anubi ¿Qué dicen Mewel? Pues Anubi es un sub que me ha dejado un montonazo de spots en Discord Y la verdad es que siempre está por los streams y tal Y oye, que menos que pues verlos Hace tiempo ya subí unos spots suyos muy buenos y me ha dejado muchos más Entonces he pensado que en lugar de estar replicando o haciendo la selección Simplemente vamos a reaccionar a todos sus spots Los vemos y pues bueno, así ya los tenéis Y ya que él se ha molestado en grabarlos, pues que menos que mostrarlos Así que nada, vamos con ello Pero antes, he dicho que le mande un saludo al señor Adri y al Ferbios Que creo que le han ayudado, así que bueno, un saludito para ambos Y otro para Anubi Y vamos directamente a ver los spots, ¿vale? Este primero me lo voy a saltar Porque bueno, esto lo publico antes del rework de Bank y de Editoral y todo esto Y este ya no se puede hacer, ok, así que no nos interesa Pero bueno, aquí vamos con el spot número 20 Porque ya os digo que es una recopilación de 50 spots que me está trayendo Este vídeo, por cierto, lo vamos a dividir en dos Ok, este va a ser el primero Y luego tendremos un segundo Voy a quitar esto, por cierto, que para los vídeos no me gusta Luego tendremos un segundo, ok, que lo publicaré mañana Así que suscribiros y demás para, si sabéis, estar al loro Y poder ver ambos vídeos Este es uno de dron que la verdad es que yo ya conocía Es viejo, se puede seguir haciendo en el banco nuevo Y la verdad es que está muy bien Lo único que es un poco elaborado Cuesta bastante Pero si consigues subir el dron ahí Es una pasada el ángulo que vas a tener Ahí está que lo muestra Y ves prácticamente toda la sala De hecho, fijaros que acelera todo Para que veáis que bueno Que el dron tarda Este es uno muy chulo Me ha gustado mucho Se puede seguir haciendo también en el nuevo banco Y la verdad es que es un ángulo que yo no conocía Obviamente te vendes de espaldas Pero si sabes que por ahí va a venir uno 100% O tenéis el defuser o cualquier cosa Fijaros que el ángulo es una locura Me gusta mucho este spot, la verdad Ya os digo, un poco desprotegido de la espalda Pero fijaros que es brutal Es muy bueno, me ha gustado Vale, ángulo de rotación Este no sé si está parcheado Ya os digo, es que como es el banco viejo Creo que estas ventanas no están tapadas Que solo han tapado las del otro lado Pero bueno, de todas formas Lo vemos Y si están tapadas Pues I'm so sorry chicos Ya os digo que es que tengo spots para aburrir O sea, tengo una cola de spots para subir Que no os imagináis Y no doy abasto No doy abasto Entonces lo voy subiendo cuando puedo Y hay veces pues que me pasa esto Que no... Bueno, que igual ya está parcheado Y llego tarde Bueno, fijaros que el ángulo es muy bueno Justo la rotación O sea que si queréis cortar rotación Es un punto muy, muy, muy bueno Vamos a ver cuál es el siguiente que nos muestra Ahí, todo el pechamón Este es de... Con cargas ¿Algo en oficina? ¿A ver dónde está? Ah, y este es muy clásico también Este es muy viejo Creo que ahora no se puede hacer Y si se puede hacer La visión es mucho menor Porque ahora esto lo ha modificado un poquito Esta zona de área abierta Pero bueno, lo que nos va a mostrar Se puede hacer con una piña de impacto Se puede hacer con una escopeta También él lo está haciendo en ataque Pero obviamente está pensado para la defensa Porque es para cubrir la ventana Pero creo que ahora este suelo es sólido Así que no se puede hacer Tan fácilmente como se podía hacer antes ¿Ok? Así que... Tenedlo ahí en cuenta Bueno, va a tirar un dron Pero... Se ve claramente que da Hacia la ventana de... De... De fuera Vaya, del punto ¿Vale? Va a sacar el dron para que lo veamos Y que veáis que no hay ni trampa ni cartón Aunque ya os digo que esto Yo no estoy 100% seguro De que ahora se pueda seguir haciendo Pero bueno, ahí está Fijaos que las balas de hecho Han impactado en el suelo Ha abierto la ventana Es muy viejo Es muy viejo este spot Pero es muy bueno Así que ahí lo tenéis Que la verdad es que está... Está fresquito Está fresco Ahí Va a poner el pin Para que veáis Eso Que se ve hasta en la calle Nada, es muy bueno Ya os digo, ¿eh? Vamos a ver si nos muestra El siguiente Que sería... Oh, este es muy bueno También A este creo que... De hecho, porque este Lo vi cuando me pasó el vídeo Le eché un ojo así rápido Y este lo vi En el rato que estuve viéndolos Y bueno, aquí Se enrolla un poco con el cuchillo Lo que tenéis que hacer es Tirar una piña de impacto Al mueble, ¿vale? Que creo que él De hecho, lo hace Ahora un poquito más adelante Que creo... Ahora, creo Sí, aquí ya Se empieza a rayar Con las balas, ¿no? Por lo cual decide Tirar una piña de impacto Tened en cuenta Que esas estanterías ¿Veis? Ahí está Son de... Son de metal Por lo cual podéis tirar La piña de impacto Sin problema Porque no se van a romper, ¿vale? Todo ese tipo de estanterías Que también las hay en... En consulado En la planta de abajo Que te puedes subir A algunas estanterías Que creo que lo expliqué Hace poquito Que creo que el martes Subí un vídeo Hablando de eso Te puedes subir A estanterías de estas Y les puedes disparar Que no pasa nada Porque no se rompen, ¿vale? Aquí tenéis que buscar Una opción de baut Que ya veis que es un poco Complicada Está justamente ahí Entre la zona gris Y la negra Como en mitad de la zona negra Al lado de la gris Ya veis que aquí Os podéis subir Y desde aquí Podéis conseguir ángulos Pues bastante frescos Sobre todo Exactamente Rompiendo la pared De la izquierda Que no sé si lo hará ahora Bueno, por aquí podéis conseguir este Que yo no lo recomiendo mucho Porque sí que es verdad Que yo creo que se te ve Pero si te piqueas aquí a la derecha Que no sé si lo va a hacer Porque no sé si le va a dar el ángulo Puedes ver A través de las dos paredes Ahí está Fijaros Puedes abrirte ahí Ok Puedes ver la zona de mármol De subida Desde un ángulo Que no se van a esperar Yo muchas veces Cuando defienden este punto Ataco mármol Por abajo Y que encontrar un tío ahí Sería una kill Que se llevaría fácil Porque no te esperas Para nada Si una persona esté En esa altura Así que bueno Aquí nos están mostrando Más o menos Dónde impactan las balas Tened en cuenta Que también el vídeo Está grabado en 720p Con lo cual Se ve un poquito así Pero bueno Es lo que hay chicos ¿Vale? Este caído Está bastante guay Es novedoso La verdad Yo no lo había visto nunca Lo que pasa es que no sé Hasta qué punto Me le fará la pena Electrificar estas trampillas Porque no mucha gente Las abre en rangos De platino 3 para abajo No se suele abrir mucho Esta hatch Pero fijaros Como coloca la garra Y como electrifica Es una garra Que no van a encontrar Y que no van a poder Quitar de ninguna Ninguna forma Así que está muy bien Este C4 también es muy clásico Que es el C4 Que cae justo Donde el plante clásico Aquí os están haciendo Un ejemplo con Monty De como entraría Como planta Y ahí está Con que calcule Si lo tires así como en diagonal Como veis Cae perfecto Es un C4 muy fácil de tirar Y que estás bastante protegido Para lanzar Así que ahí lo tenéis Fijaros que cae justo En la puerta Es muy bueno Bueno Spot en impresión No sé dónde No sé dónde está ahora mismo Me he desubicado No sé si sigue En consulado En qué mapa está ¿Está en Oregón? No Sí está en Oregón No Me he desubicado Que flipáis ahora mismo Pero bueno Fijaros que le ha roto A la impresora Se va a subir ahí Ahora cuando se dé la vuelta Veré en qué mapa está Porque de verdad Que no lo sé Está buscando por ahí El ángulo Que parece que no se lo sabe Bien bien Ahí está mirando Un poquito hacia abajo Ah pues sí Ah vale Ya sé cuál es Sí Lo subí hace tiempo Y si te pones ahí Con Vigil Además no se te ve En plan Si pasa un dron No se te ve Es muy bueno ese truco Capital trick Esto me huele a Sí A rotura del juego Esto no me lo sabía ¿Dónde cae? Uy Es bastante bueno No se suele quemar ahí Pero Ese está bastante guapo No me lo sabía La cámara en antena Hace run out La lanzas Lo único que se te va a detectar Con lo cual si los enemigos Son un poco espabilados La verán Me gusta más la de la otra antena Que os enseñé yo hace tiempo Pero bueno La cámara es bastante buena Sobre todo si te intentan Hacer el plante de ventana Que no sé si os lo he explicado ya Pero el plante que se hace En esta ventana Es buenísimo Y este tipo de cámaras Pues evitarían ese problema Bueno fijaros La info que da Es muy buena Para hacer run out Vale El termite trick Este lo subí yo hace tiempo También es muy bueno Tenéis que entrar A esta sala Sin romper La barricada Y colocar La carga de termita Aquí De hecho creo que hace poco Yager Hinself Incluso lo subió Por bueno Que sepáis que esto Yo lo subí hace No sé Hace ya más de Dos meses o tres De hecho yo creo que Cuando salió frontera Cuando salió frontera Reward Creo que subí Este truco Vale Tenéis que tener cuidado Si está electrificado Hay veces que te quema la carga Aquí parece muy fácil Pero hay veces que te quema La carga Como veis Ábrelo justo Como para entrar Y para poder disparar Si la pared está reforzada No podrás entrar Eso no sé yo Hasta que punto es verdad Porque yo he abierto Esta pared reforzada Así Pues igual lo han parcheado Yo he conseguido Abrir esa pared Y Y sí que he entrado No sé Igual no lo puso Muy a la derecha No sé Empecé por lo menos Yo he conseguido Entrar con la pared Reforzada Y ya os digo Que podéis Coger un ángulo También que va a estar Muy bien Y podéis llevaros skills Lo único Eso sí Que solo se puede hacer Con Thermite Creo que con Ace No se termina de abrir Creo Juraría No lo sé Habría que probar Yo lo he hecho siempre Con Thermite Pero bueno Ya veis que Está guay Es un truquito bueno Sobre todo si defienden Aquí en Customs Que generalmente No defienden nadie Porque han hecho La bomba muy fácil De 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 atacar Pero bueno Ahí está Bueno Podéis plantar ahí Como veis De una forma bastante sencilla Es que además Ahí plantar es muy fácil Porque tienes cobertura Esta bomba No la suele coger Mucha gente Pero bueno Si alguien la coge Si jugáis casual Pues que sepáis Que podéis hacer ese truquito Te puedes subir ahí arriba Esto no lo sabía yo Sí, sí Te puedes subir ahí arriba Qué bueno Claro Desde aquí puedes hacerte Un agujero En la pared de delante Y puedes llevarte Las skills de cuadrado Desde una posición Un poco Un poco extraña Creo que se está intentando Levantar Porque claro Se estará chocando Contra el mueble este Contra, perdón El saliente de la pared Pero bueno No así Estando aquí arriba Ojo eh Porque tienes muy buen ángulo Está muy guay Sobre todo para defender Si entran desde main Más que desde cuadrado Porque no se van a esperar Que estéis ahí arriba Ah bueno Claro Además te puedes hacer agujeros aquí Que pueden hacer mucho daño Oye Nada, nada mal Me gusta este spot Este me ha gustado también mucho La verdad es que La verdad es que Anubi Tiene spots muy originales Todos los que me han enseñado Muchos me han sorprendido Hay otros que he dicho Bueno si los conozco Tal Pero hay muchos que A mi me han sorprendido Personalmente No se a vosotros Pero a mi desde luego Que me están dejando flipado Algunos Sobre todo El que me ha flipado De momento yo creo que ha sido El decapitado De quemar Ahí está Que te pone Donde estaría Una pasada No te vas a esperar Que esté ahí Spot para pasaportes Esta sala se llama pasaportes Que mucha gente sería No No me digas que te vas a subir A la derecha O a la izquierda Ah no A ver Ah vale Solo coger esta altura Bueno Es sencillo Pero puede ser útil Para algún punto Lo único que claro No puede romper nada ¿No? Del material Es sencillo Pero me gusta Es sencillito Pero me gusta bastante Aunque yo no sé Si se puede seguir haciendo este Igual este también está parcheado Lo de subirse los ventiladores Es una pasada Se puede hacer en CCTV también Y puedes arrancarle la cabeza Al de Al de Luces De una forma Muy fácil Ahí está Muy buen ángulo Este está muy bien Este está muy bien Lo que pasa es que no debe ser fácil Subirse Él lo ha hecho más o menos fácil Pero Tiene pinta de que no es de los spots Sencillos Aún lo digo yo Que he subido muchos spots Y sé lo que es Tener que trepar Mira Creo que lo va a hacer ¿O no? Si Este es justo Mira el que os estaba diciendo Digo También se puede hacer en CCTV Puedes hacer este spawn pick Está muy bien La verdad es muy buen spawn pick Subiéndote encima del monitor Porque ganas una altura Que los atacantes No se van a esperar Y además Ves por encima del furgón De hecho Mira Claro es que se ve justo El retrovisor Eso es un O sea De esa altura De la cabeza O sea Que está súper guay Y luego además Aquí Si creo que ha roto Lo de al lado Si corréis Y os subís al ventilador Que hay a la derecha Podéis abrir la pared Y pegarle al que está en luces Aunque esté agachado Es una locura Vale ahí está Os está enseñando ahí el ángulo Mucha gente pasa por aquí Es muy típico Con lo cual Ojo Que ese spawn pick Está muy fuerte Spot con maestro Importante destruir Solo lo que yo rompa Tenéis que romper Los dos bloques de papeles Se va a subir ahí arriba Hostia Se te puede subir ahí arriba Ojo eh Te tienes que subir a la silla Esto es un clásico en frontera Hay un montón de spots Que se han hecho partiendo De subir a esta silla Es que antiguamente Te podías subir a la derecha Yo no sé si ahora se puede Y si corres Uy esto Con un 3 de velocidad Me cuesta mucho subirme Parece difícil Esto sí que tiene pinta de difícil Con un 3 de velocidad Seguramente sea más fácil Lo que pasa es como a mí Poder intentar romper El ordenador blanco E intentar subirte En carrera O sea Este ordenador blanco Se refiere No sé si lo llegará a hacer Le costó bastante Le costó bastante Bueno aquí estáis viendo El nivel de dificultad De este spot Dios Que desesperante Todos los intentos Madre mía Lo que le costó Ya parece que lo va a conseguir Mira ahí Ahí Uf Difícil eh Y ahí corres Y fijaros Y claro Vas haciendo por aquí Dios Este es muy bueno Incluso para subirse Sin maestro Para subirse con Si rompes eso Mejor Ahí eso es Si rompes eso Mejor A ver Este maestro No dará un ángulo Especialmente bueno Pero Estará ahí subido A ver si se puede dar la vuelta Ahí Estará aquí subido Es una chetada Pero una chetada Que flipas No se va a esperar nadie Que estés aquí Me ha gustado Lo voy a poner en prueba Este Más caminos de subirse A sitios muy altos En el juego Son los que más me gustan Sin lugar a dudas Vaya Mira que pone todavía Más alto la torreta Ahí se muestra El ángulo que da la torreta Imagino que sí Vale Si intentas poner Dos maestros Te caes Ahí está Y Este es el ángulo Que da Oye pues no está mal Bueno si rompes y tal Está guay Porque puedes Dar al que planta Me ha gustado mucho el vídeo Chicos Espero que a vosotros también Y si es así Suscribiros Darle a la campanita Ya sabéis Porque mañana Regresamos La tarde Hasta por fin Chau